hola amigos de youtube os voy a enseñar otro juego que se llama jurás y islam que un juego de supervivencia como el anterior y este el 30 de noviembre del 2018 a ver si se caiga ya si sale ya autentificando tenemos que hacer esto una vez autenticando y ahora suena el mod mira sale un tío con el tiranosaurio un breve tutorial te enseñará cómo jugar quiere pasar por él si usted puede recoger piedras superficiales rama y planta ir a la sucursal más cerca en primera persona del juego y lo cambio aquí usa es y aquí para echarse y aquí para correr y ahora puede que no cor no se puede que hará no cor pero bueno eso para coger no me gusta en primera persona mira un dinosaurio mucho pero mira es ese no mata y 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 en otro, pero parece que no está en España, así pone fan, y yo que no he do, oh, eh, bueno, pues lo voy a poner, lo voy a dejarlo a juez, que pone lo gráfico, el idioma, lo gráfico, y nos califica el Facebook, otra cosa, y mensaje, intimidad y consentimiento, y la sensibilidad de los controles, bueno, pues nada, si os ha gustado el juego, por darle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más videos de mi canal, suscribir, adiós.